Y comenzamos el año con una oleada de actos vandálicos que han tenido como objetivo la destrucción de los coches que pernoctaban en la calle. En total, en la noche del miércoles al jueves resultaron afectados cinco automóviles a los que se les rompieron indiscriminadamente lunas o cristales de las puertas, intentando sustraer objetos de su interior. Anoche la policía patrulló en un vehículo distinto al oficial para intentar dar con los autores y así lo ha confirmado el teniente de alcalde y responsable de seguridad ciudadana, José Luis Olivares. Acto seguido, la policía y Guardia Civil han montado dispositivos y están haciendo rondas para tratar de identificarlos. Nos preocupa en el sentido de que todos los años o con bastante frecuencia en el tiempo están pasando estos sucesos y decir que fruto de la investigación policial ya hay unos primeros indicios y están trabajando para tratar de determinar quién es el causante de estos daños. Se calcula que los daños producidos ascienden a 6.000 euros. Y esta mañana la alarma la ha provocado el fuego que se ha declarado en una vivienda en Cazorla. Policía local y bomberos han actuado en torno a las 12 menos cuarto en este conato de incendio en una vivienda del municipio provocado al prenderse una chimenea en la calle Fuente de la Peña. La vivienda estaba ocupada por una anciana que, por fortuna, no ha sufrido daño alguno. Bueno, hemos recibido una llamada telefónica a la jefatura de policía local comentando que en la calle La Fuente de la Peña había habido un incendio. No hemos personado con la premura que el caso requiere. Hemos hecho una primera valoración y hemos observado que la chimenea de la vivienda estaba ardiendo echando gran cantidad de llamas. Y tras primera valoración hemos llamado al servicio de bomberos y no hemos personado con la mayor rapidez y estamos en la sofocación del mismo. Que había una persona en el interior de la vivienda que no han sufrido daños nada más que materiales y que se está procediendo a la sofocación del mismo. La rápida actuación de la Policía Municipal de Cazorla y el equipo de bomberos del Parque Comarcal de Peal de Becerro han atajado de forma rápida y efectiva el incendio que se había iniciado en esta vivienda en pleno casco antiguo de Cazorla. Este tipo de incendios son provocados normalmente por el hollín acumulado en las chimeneas, por lo que se recomienda limpiarlas y prepararlas para cada temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!